Bueno, hoy tenemos datos buenos en esa tendencia descendente que siempre comentamos que va teniendo ondulaciones. Hoy estamos en una de las partes bajas. Son datos referentes al viernes, por lo tanto, aunque pueda parecer ese efecto fin de semana que hemos comentado en algunas ocasiones, todavía no lo es. Son 604 nuevos casos comunicados por las comunidades autónomas, lo que representa un incremento del 0,27%, probablemente el más bajo que hemos visto en muchos días. Es de destacar que hay 10 de las 19 comunidades y ciudades autónomas que han notificado menos de 10 casos nuevos. Esto muestra, entre otras cosas, no la diferencia en la situación epidemiológica actual, que también en parte, sino también la situación vivida anteriormente y, por lo tanto, la situación de transmisión residual que va quedando. Pero lo cierto es que el número de casos nuevos a día de hoy es muy favorable. Tenemos 179 fallecidos, es la parte triste, pero sí que es cierto que volvemos a bajar de los 200. Hemos estado toda la semana un poquito por encima, un poco por debajo de los 200. Esta semana ha sido una semana en la que la letalidad, la mortalidad, el número de nuevos casos fallecidos ha estado en un rango relativamente bajo comparado con las semanas previas. Y, además, es de destacar que 7 de las 19 comunidades o ciudades autónomas han tenido o 2 o menos casos, 2 o menos fallecidos. Entre las 70 UCIs o 70 ingresos nuevos en UCI, se concentran, sobre todo, en unas cuantas comunidades, porque 13 de las comunidades autónomas han tenido o 2 o menos nuevos ingresos en UCI. Y el número de hospitalizados también ha sido menor de 10 en 9 comunidades autónomas, para un total de 489 nuevos hospitalizados notificados por las comunidades autónomas. También tenemos una cifra que suele ser de interés para la población y para los periodistas, que es el número de profesionales sanitarios afectados. Tenemos al día de hoy 47.481 sanitarios que han dado positivo a algunas de las pruebas que se realizan.